Hola chicos ¿Qué tal estáis? En el video de hoy voy a estar haciendo un maquillaje de navidad Va a ser un freestyle, o sea, no me voy a estar inspirando en ningún maquillaje que haya visto Va a ser un maquillaje que me lo podría hacer yo perfectamente Así que bueno, vamos a empezar La piel ya la tengo hecha, me falta iluminador que no llevo Solamente en la puntita de la nariz Así que me voy a centrar solamente en los ojos Y voy a usar colores que tiene todo el mundo Así que si te gusta este maquillaje pues lo puedes hacer Y voy a empezar usando Esta paletita es de Mercadona De un set de productos que me compré Voy a estar usando estos dos colores Que son dos colores marrones neutros Que todo el mundo tiene Y si no tienes pues puedes usar un bronceador Vamos a ver Voy a coger el clarito este de arriba Me voy a esforzar Me voy a esforzar en este maquillaje Vale Cogemos una brocha de difuminar Y me lo voy a poner por toda esta zona de arriba O sea, literalmente en la ceja Prácticamente Así Y con esto vamos a crear Profundidad Además de que luego Cuando ponga el siguiente color Pues se va a difuminar Super bien Y se va a ver El El maquillaje Más profesional Una cosa Es la teoría Después ya a ver como Como queda Vale Así Como veis No se nota Casi nada Pero Vamos bien Vamos bien Así Por Arriba De la ceja Y no sabéis Las ganas que tenía De hacer este vídeo Pero Como A lo mejor sabéis O no Pues En Estas fechas Es la época del año Que más tengo que estudiar Bueno Una de las dos épocas Del año Que más tengo que estudiar Y He sacado Tiempo Hoy Vamos que han estudiado Para hacer el vídeo Así que mañana Tendré que estudiar El doble Pero bueno Vale Pues ya tenemos La primera sombra Y ahora vamos Con La segunda sombra Que es esta Que no es oscurita Y voy a cambiar De brocha Esta también es De difuminar A ver ahora Ahora esto lo voy a poner ¿Veis que? Se me hace El pliegue aquí Pues Básicamente Me lo voy a poner En el pliegue A ver Tal que Hay O si no sabéis Pues donde el hueso Justo Mi hueso Está aquí Pues justo En el hueso Pues lo que se estaba contando Chicos Que Hoy no he estudiado Porque voy a estar Todo el día Grabando Para dejar Vídeos Preparados Y mañana Pues haré Todo lo que Tendría Que haber hecho Y también Estoy grabando Estoy no Voy a grabar El vídeo De cómo estudio Yo Que me lo habéis pedido Bastante Y siempre Os decía Sí, sí Lo voy a grabar Y ya digo Venga lo voy a grabar Hombre Que es que Digo Sí, sí, sí Lo voy a grabar Este paso Si os pasan Los exámenes Y yo que sé A lo mejor Os puedo ayudar Con mi método De estudio También os digo Que yo no No suelo Aprobar Todo Suelo suspender Algo Siempre Pero la mayoría De las cosas Las apruebo Ok Pues esto ya va Cogiendo Algo De forma Vamos a hacer Lo mismo En el otro ojo Como veis El hueso Está aquí Así que Ahí empiezo Como depositando La sombra Y difumino Así como En movimiento Circular Después Lo pongo Un poquito Aquí abajo La verdad es que Yo explicando Soy un poquito Nula Pero bueno Vais viendo Lo que voy haciendo La magia Está en difuminar Muy bien Y también Tiro un poquito La sombra Para allá Para crear Como Un efecto Fuxi Vuelvo a la primera Sombra Y lo difumino Todo por aquí Arriba Para que no haya Cortes De una sombra A otra Y que quede Todo Integrado Y vamos a añadir Algo más De Oscuridad Porque lo veo Pobre Así que voy a pensar Que hago Porque yo os digo Que esto es un freestyle No sé cómo me va a quedar Yo luego le meto brillo Y esto queda Impoluto Yo he pensado Con esta sombra Y una brochita Pequeña Y precisa Voy a intentar Hacerme como un No, no es un eyeliner Difuminado Es Bueno, es lo que vais a ver Básicamente voy a colocar La sombra negra De mitad del ojo Hacia afuera Para dar profundidad Básicamente Así que esto Veo que lo hacen mucho Las que se maquillan Muy bien En plan Que saben de maquillaje De verdad Y lo hacen Y les queda súper bien O sea que básicamente Es como Hacer aquí como una bolita Y difuminarlo Y bueno Ya que estoy Lo voy a meter así En plan rollo V Ah bueno Lo voy a seguir Estirando para allá Venga Voy a hacer como si fuese Un eyeliner Y ya está Es un confía en el proceso Así, así Para afuera Si alguien recrea este maquillaje Mis respetos A ver que esto es Esto es Poco a poco Sabéis Y ahora para afuera Para afuera Para afuera Así Así pero para afuera Para afuera Para afuera Vale Vamos con la sombra Intermedia Que hemos puesto Es decir Estoy aquí abajo Y voy a hacer Y voy a hacer El mismo paso De antes O sea Por aquí Aplicar La sombra Es que noto Que se me ha ido Bueno Bueno Vamos a seguir poniendo Voy a coger esta vez Un negro Vale Y solamente Lo voy a poner Aquí El negro Yo le tengo Muchísimo respeto Porque es un color Difícil La verdad O sea Lo tienes que manejar Muy bien Para que quede Bien El maquillaje Seguimos Por eso Había empezado Poco En el gris Porque Si lo haces mal No se nota Tanto Como Con el negro Me estoy esforzando Más en este maquillaje Que en mis estudios Pues ya la lío Ya la lío Bueno Bueno Ahora lo saco Así un poquito Para afuera Ole Estoy igual Voy a coger Otra brocha Por ejemplo Esta Una así Difuminar Chiquitita Y voy a difuminar El negro Con lo de arriba Sin coger ninguna sombra O sea Básicamente Hago así Entre los dos cortes Para mí Que se está llevando Esto toda la sombra Bueno No pasa nada Ok Aquí lo mismo Difumina 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 Y una bolita Y una bolita Vamos a coger Polvo blanco Y vamos a rasgar El maquillaje Vamos a hacer Tal que Así Lo vamos A cortar Para que quede Profesional Perdón Si la silla Suena A veces parece Que son pedos Pero siempre Es la silla Lo corto A la altura Que a mí me gusta Me voy a quitar Esto rápido Que si no Se me queda Blanco esto Así Solamente Lo necesario Lo voy a cortar Un poquito más Lo voy a hacer Más Para arriba Así Así Sí Me quito Estoy aquí abajo Y eso Lo dejamos ahí Un buen rato Y pues Voy a hacer lo mismo Con el otro Ojo Esto es un paso Satisfactorio Cuando sale bien Cuando sale mal Como ahora Pues es bastante Deprimente Pero continuamos Así 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 Vamos Para abajo O en mi pelito Vamos a procurar Que sé Que estén Simétricos Vale Ya he pasado Un ratito Largo Me retiro El polvo Y como veis Ha quedado Pues cortado Muy bonito Brillo Vamos a poner Brillo Y vamos viendo Que vamos haciendo Voy a usar Voy a usar Esta paleta De Technique Que no os la pueden enseñar En mi mano Porque está rota Es mi paleta favorita De brillo Sin ninguna duda Es una lástima Porque la tengo destrozada Justo las dos sombras Que voy a usar Me las llevé De viaje Y en el tren Se me machacaron Y se me rompieron Así que la tengo Literalmente guardada Como un tesoro Y para este paso Me voy a poner Esto Un pañuelo De toda la vida Para que no me caiga Residuo En la ojera Porque ya tengo La piel hecha Bueno Voy a usar Este dorado Que es el oscuro De De la paleta Agarro El dorado Oscuro Que os he dicho Y me lo voy a poner En Todo el párpado Menos En el piquito de adelante Que quiero poner La sombra clarita A lo mejor Este maquillaje Es el que me hago Para Navidad O Bueno Yo creo que noche vieja Más bien Para navidad No me suelo Maquillar Porque como estoy En mi casa Pero noche vieja Como Si Salgo A otra casa Que no es mi caso Y me ve gente Pues Pues eso Que ya os enseñaré En Instagram Como celebro Yo Las fiestas Así que Seguidme por ahí Nos ponemos Brillo Y lujo Aquí También Como veis Es Todo el párpado Menos el piquito de adelante Como os he dicho Ahí quiero dar luz Ojo 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 Poco se habla Vamos ahora con Mi sombra favorita Que es la Super brillante Esta me dio una pena Cuando la vi rota Porque la otra Bueno La que acabo de usar Bueno Pues es preciosa Igualmente Pero es que Esta si que La usaba un montón Bueno Vamos a ponernos Justo 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 En el piquito Aquí Es que como Brilla esta sombra Madre mía Voy a usar El pañuelo Esto es muy sencillo Cojo un pañuelo Yo lo hago así Que no me caiga nada Aquí Pongo la sombra aquí Ay, ay, ay A ver porque no me he visto Muy bien Es impresionante Como en el último momento La lío Nos vamos a olvidar De la sombra de brillo Esa Que tanto me gusta Y vamos a poner La La dorada fuerte En También hay Donde he dicho Que iba el brillo También la vamos a poner Ahí Total es muy bonita También Y creen Con luz Que queda mejor Porque Cuando me pongo luz En El lagrimal Cuando me pongo Ahí un puntito de luz Me veo el ojo Mucho más pequeño Así que Ala Se acabó Me está gustando mucho Como me está quedando Yo creo que esto va a ser Lo que me haga Para algo Para navidad Para noche buena Para noche vieja Lo que sea Porque Es Es súper fácil Y Y me está gustando Como queda Sabía yo Que los brillos Lo iban a solucionar Todo Es que por favor Mirad como brilla Está siendo divino Divino Y ya con los brillos Hemos terminado No sé Si meterle algo más Voy a repasar el negro Que había puesto aquí Pero un pelín Nada más Así Y lo meto Un poquito Para acá Lo voy a hacer Eyeliner Que aunque yo me ponga Negro aquí El eyeliner Nunca falta Guau Me gusta Me gusta Vamos a hacerlo Aquí lo mismo ¿Sabéis una cosa? Que yo sé guiñar un ojo Entonces está Claro Me pinta este ojo Y muy bien Porque lo cierro Así sin problema Pero este no Entonces Cuando lo cierro Pongo una cara De Circunstancia Guau También el otro ojo Se me da mucho mejor Maquillar lo que este Ahora miro así Para abajo Que estén los dos Mínimamente Iguales Y yo diría Que Aquí falta un poquito De negro Pim pam Pim pam Pim pam El ruido de garotilla Voy a volver a hacer esto Para que quede Como Super Perfecto Y super Cortadito Esto es un paso Que siempre hago Siempre 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 Y es que noto Un montón La diferencia Y lo dejo ahí Unos minutillos Ya me lo quito Y mirad Que corte Que bonito Si nos gusta Tanto el corte A mi por ejemplo Me gusta que se vea Más natural Pues difumino Por aquí un poquito De arriba a abajo Y ya Se ve natural Y luego me echaré Más bronceador Y cosas Pero así es como De momento Está No me voy a echar Nada más Así está Muy bien Está divino Un eyeliner Un eyeliner Un eyeliner Que contenta estoy Con maquillaje Full Lavideño Vamos a hacernos El eyeliner Uso El de Chiclam Este dorado Bueno Uso dos Cualquiera Me gusta O sea Los dos me gustan El dorado Y el Rosita Si es verdad Que si eres Principiante Te recomiendo El rosita Porque el pincel Es un poquito Más fino Pero El rosita Dura un poco Menos No en la piel Sino en general A mi Este dorado Yo me hago el eyeliner Todos los días Pues este dorado Me dura A lo mejor Tres meses Usándolo Todos los días O incluso Más Y este A lo mejor Me dura Un mes O sea Me queda Como sequito Pero ya os digo Que Sobre todo Este pincel Para hacerme El animal De aquí dentro Está súper bien Es súper Precio Además Es súper barato O sea Divino Mirad el pincel Por si Nunca Lo habéis visto Este es De fieltro Y este otro Es de Plumita O sea Pincelito Ambos Me gustan Muchísimo Me gusta más El rosa Por lo que os digo Pero es que Me dura menos Vamos a hacer así Un eyeliner Bien para arriba Que sea Dramatic Como siempre Me hago allá Aunque bueno El eyeliner Ya es opcional Porque en verdad El matillaje así Está guapísimo Pero yo Siempre le meto Eyeliner Vamos con la Parte de abajo Que es súper Importante Si os gustan Los ojos Súper 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 Rasgados Lo dejáis así Te colocas Rímelo Pestaña Pues diga Lo que quieras Pero Si lo quieres Como Grande Bonito Más bonito Todavía Esto va por gusto Claro Pues Te haces la parte De abajo Sombrita negra Me la coloco Lo más Pegado Posible A mis Pestañas Y esto Por toda La parte De abajo Por toda La parte De abajo Hasta Aquí Así Y ahora Con El Pincelito Que hemos usado Para el negro Pues Cogemos La sombra Marrón Que hemos usado Antes Esto Al oscurito Mojamos Un poquito El pincelito Y difuminamos El negro Un poquito Más abajo De donde hemos puesto Cuidado con el ojo De donde hemos puesto La sombra Pero no mucho más abajo Porque si no El ojo se va a ver caído Tened cuidado Con este paso Porque Si lo hacéis mal O sea Si difumináis Mucho Para abajo Se ve Que Se ve el ojo Caído Cansado Y Feo Se ve feo Y Lo mismo En el otro ojo Bueno Mirad la diferencia Ya Como se va viendo Este se ve Muchísimo más grande Y Esto va por gustos Como veis aquí El ojo se ve más pequeño Pero más rasgado Y aquí se ve rasgado Pero Más grande Y también se ve Que vas Más maquillado Como prefieres Hacértelo Tú te lo haces Con una sombra Perdón Con una brocha Esta limpia Esta está limpia Aunque no lo para acá Cogemos El primer tono De todos El más clarito Y difuminamos Justo aquí abajo Donde termina Toda la sombra De abajo A ver Y se ve Como más integrado Y como es muy clarita Pues no se va a notar Excesivamente Pero se ve mejor Pequeños detalles Así es Y pues así es como lo voy a dejar yo Si te gusta Más Oscura La parte de abajo Pues Coges más sombra negra Te pones un poquito Y ya está Y ya está Bueno yo que lo voy a dejar así En mentira Voy a hacer Solamente hay un poquito De sombra negra Y aquí otro poquito Es ya con lo que quedaba En el pincel Y no me gusta nada Que se vea La línea del agua En color carne Así que también Me la maquillo Madre mía Cuántas cosas me pongo Me encanta maquillarme Para eventos así O sea Ahora me voy a quedar en mi casa Pero Me pongo en En la situación De maquillarme Para un evento Que te va a ver A viento A ver Navidad Navidad Pero que te va a ver Así gente Y Y que tienes excusa Para ponerte como una puerta Yo siempre voy Como una puerta Pero En estas fechas Es casi obligatorio Ponerte como una puerta Y bueno Me pinto en la línea De agua De negro Que este paso No lo suelo grabar Porque es de que hay gente Que le da grima Así que Pasamos al siguiente paso El siguiente paso Son las pestañas Y yo voy a usar Estas Que son de Shane Que te dejo Aquí la referencia Voy a grabar Un tutorial De como se ponen Las pestañas Para Instagram Así que Ahora vengo con ellas Puestas Ya tengo Mis Solditos Puestos Faltan solamente Los labios Y voy a hacer Un experimento Voy a usar Este lápiz De aquí Que es de L'Oreal Que me tocó En el calendario De Adviento Y es en el tono 374 Ahí tengo cacao Vale Me quito todo el cacao Y A ver Mi idea es Perfilármelos Como normalmente hago Ahora tengo una Pilecilla Madre mía Mi idea es Perfilármelos Como normalmente hago Pero rellenando Las esquinas Vamos a ver Nunca lo he hecho En tonos rojos Medellín Así normal Adiós Pues así es como estarían perfilados, como siempre hago Ahora sí, y voy a rellenar con el pincel las esquinas Cómo quede mal, ya sé que tendría que hacer un perfilador más oscuro para el labial que me voy a poner, pero es que no tenía Así que, hacemos lo que podemos, y el labial que voy a usar es de MAC, en un tono muy raro Dubo, no sé qué, espero que se vea Ciento, ciento ocho Nunca lo he usado, o sea, me lo probé una vez, creo Vamos a perfil, a pintar ahora, a ver Ha desaparecido el lápiz No me gusta nada este labial Pero nada de nada, bueno, ya que estoy ya me lo pinto Ya sé, porque no me lo he puesto prácticamente nunca Hay rojos, que sí que digo que me gustan Este no es uno de ellos Y así es como ha quedado finalmente el maquillaje Estoy muy contenta con el resultado, la verdad Lo único que cambiaría son los labios Me pondría un nude como siempre, pero como es Navidad Pues me he puesto este rojito que no me gusta, pero así es como ha quedado el maquillaje Mirad, qué brillo, qué lujo Si tenéis la oportunidad de compraros la paleta de Technique La que he usado para los dorados Hacedlo porque es que merece muchísimo la pena Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este maquillaje para Navidad Y si os gusta este tipo de vídeo os puedo hacer otro Versión noche vieja o bueno, versión para estas fiestas, lo que sea Pero diferente, claro, no sería Espero que os haya gustado este vídeo Y si estás dejando en los comentarios Si podéis intentar hacer otro maquillaje para estas fiestas Que ya no sería dorado, claro, tendría que pensar qué color Me lo hago, pero bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao